Tony López Moreno. Muy buena tarde, Tony. ¿Qué tal, maestro Quirín? Muy buenas tardes, un saludo al auditorio. Les informo que el diputado local de Morena, Héctor Raúl Castelo Montaño, presentó el día de hoy una iniciativa en el Congreso del Estado que busca generar una cláusula especial en contratación de prestaciones de servicios que tengan que ver con agua potable, alcantarillado y drenaje. Él, en su participación, proponía que se obligue al prestador de servicios cumplir con los contratos, así como a reparar eventuales daños e infraestructuras y el no abandono de las obras. Dice que ya la ley estatal tiene por objeto, entre otras, la presentación, organización y el funcionamiento de los organismos operadores del sistema de servicios públicos de agua potable y alcantarillado en tal sentido. Esta iniciativa modificó los artículos 69 y 69 bis 1 de la Ley General de Agua para el Estado de Sonora, estableciendo esta cláusula especial que le comento, así como un lapso máximo de 72 horas para entregas de obras y servicios públicos concluidos. Además, prevé la reparación del daño cuando algún parque o algún área de infraestructura pública presente algún daño material. Ese es mi reporte, maestro. Muy buenas tardes.